¡Aplausos! Con canciones de alegría y de pura tradición Cantándolos desde el alma y con todo el corazón Y aquí nos presentamos... Ayachi los vikingos A orillas de Tamazula, pasando por Soyatlán Agarraron al calero porque le pusieron plan A orillas de Tamazula, pasando por Soyatlán Agarraron al calero porque le pusieron plan Oye mi vida, lo sabes bien, el calero no se raja Ahora lo vamos a ver Oye mi vida, lo sabes bien, el calero no se raja Ahora lo vamos a ver Ay que calero tan hombre, nunca se sabe rajar Aunque es delante de gente, es bueno para pelear Ay que calero tan hombre, nunca se sabe rajar Aunque es delante de gente, es bueno para pelear ¡Aplausos! 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 Van a abrir las trancas de su chiquero Que ella le quite ese toro, mi vida, lo mitotero Ahí va como borreguito, chatita, a su potrero Toro, toro, toro Entra de largo, que mi preta chula, torito, te está mirando Toro, toro, toro Toro, relajo, ya te estoy quitando, torito, lo alebre estado Ya te estoy quitando, torito, lo alebre estado Panamá, a su mentalidad Por lo que tehta, a su由 e te estoy gobernando ¡Suscríbete al canal! 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 Then he smiled at me Me and I drum 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 drum Me and I 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 drum